Cumbia Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Estamos gozando, en estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia, ese soy yo Repita los tambores, baila mi son El rey de la cumbia, ese soy yo Repita los tambores, baila mi son Que va negro, tú no sabes nada Que va negro, no sabes bailar Que va negro, tú no sabes nada Que va negro, no sabes bailar No sabe y no sabe, baila el cabal a la negra Elvira No sabe y no sabe, baila el cabal a la negra Elvira No sabe y no sabe, baila el cabal a la negra La cuña la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La cuña la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción El niño la gaita, el negro el tambor Y muy juntos baila, se cumpió Te va, negro, tú no sabe na' Te va, negro, no sabe bailar Te va, negro, tú no sabe na' Te va, negro, no sabe bailar No sabe y no sabe, baila el cabal a la negra Elvira No sabe y no sabe, baila el cabal a la negra Elvira ¡No sabe, baila el cabal a la negra! ¡ifa, al amor! El rey de la cumbia ese soy yo, repita los tambores, baila mi son El rey de la cumbia ese soy yo, repita los tambores, baila mi son El negro y la negra bailan pasa, todos lo acompañan hasta el final El negro y la negra bailan pasa, todos lo acompañan hasta el final Verdad negro si sabe bailar, verdad negro si sabe gozar Verdad negro si sabe bailar, verdad negro si sabe gozar Si sabe, si sabe, bailar como la negra el mira Si sabe, si sabe, bailar como la negra el mira Para mi barrio querido, bailale Música 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 Hasta el cielo lloro, hasta el cielo lloro, al mirar tu patita Música Música Muy poco te importo, muy poco te importo, saber que te quería Música Música Yo me entiendo al amor, pues cual es la razón, si produce dolor, porque se puede Música 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 ¡Muy bien! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, nada más! ¡Hey! ¡Qué queridito! ¡Hey! ¡Hey! Y este es el sonido bacano de Cañaveral De México a Colombia y al mundo ¡Hey! 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 Y este es el bromecito que me gusta Y allá, pa'cá, pa'cá, pa'cá ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Hola! Maestro Florentino Miranda ¡Como gasta! 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 Paloma Que viene crecido el río Paloma Ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva al río Cuando suba el río y arranque nuestro nido Pues de cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Y ahora con los asquis Cuando suba el río y arranque nuestro nido Pues de cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma ¡Suscríbete al canal! Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, cuidado te lleva al río Paloma, cuidado te lleva al río Cumbia Bonita, pero traicionera Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Traicionaste el cariño, que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada tú estarás ¡Tamón, tamón, tamón, tamón! ¡Cómo goza! ¡Tamón! ¡Cañaveral! ¡Viva, viva, viva! ¡Un saludo! Para Alfredo Gutiérrez, vaya bailando y escuchando Ingrata, traicionera y mala Ingrata, invasinada Me han dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar, el amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar Traicionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Traicionaste el cariño, que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada tú estarás De México, pa' Colombia ¡Cañaveral, te encanta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Traicionera, Ingrata ¡Qué mala fuiste conmigo, traicionera! ¡Viva, viva, viva! ¡Aquí! Me pregunto amor, ¿por qué la vida ha de ser así? Tanta falsedad, tanto interés, eso no es vivir Ya nadie se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Me pregunto amor, ¿por qué la vida ha de ser así? Tanta falsedad, tanto interés, eso no es vivir Ya nadie se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo, abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo ¡Gracias por ver! 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 Es el orgullo de la tierra mía, la zona arqueológica de Teotihuacán Por su belleza y tierra mía, como patrimonio de la humanidad Canto majestuoso, son arqueológica, bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de dioses Teotihuacán Hoy, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Hoy, Tioquihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Pumbia seca para ti Pa' que la goce Pumbia seca para ti Pa' que la goce Pumbia seca para ti Pa' que la goce Hoy, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Hoy, Tioquihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Hoy, 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 salud Agüita Agüita Y esto es para que lo goce La señora Mari de Islas Invasinadas Tú te creías de la alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A dónde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Tú te creías de la alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A dónde fuiste a caer A dónde fuiste a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Yo sin saber que mal te fue Mi corazón aún te quiere Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Y nuestros hijos también Y este es el bajo bacano De Marco ¡Wipi! 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 ¡Sipi! 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 El amor que tú me diste Es el que siempre esperé Ay, negra, por tu cariño En la vida que yo haré Del amor eres mi vida De mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño Ay, mi propio corazón ¡Culto de alarma! Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, corazoncito Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, corazoncito Ay, mi corazón Ay, mi corazón El amor que tú me diste Eres el que siempre esperé Ay, negra, por tu cariño En la vida que yo haré Del amor eres mi vida De mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño Ay, mi propio corazón Ay, mi propio corazón Ay, mi corazón Ay, corazoncito Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, corazoncito Ay, mi corazón Ay, mi corazón En 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 mi corazón